Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Janice, pero en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy me los traje a la Feria de la Enchilada, aquí está el spot aquí, en soledad, así que vamos a ver a ver qué tal está. Bueno, como les comenté, esta vez me los traje a la Feria de la Enchilada. Es la primera vez que vengo, así que la verdad no tengo idea de qué voy a encontrar o cómo va a ser. Y si me va a gustar, así que, pues ustedes saben que soy bien sincera, entonces lo que encuentro pues se los voy a comentar. Y si hay algo que no es del todo de mi agrado, pues también lo voy a decir, para que pues igual ustedes conozcan, ¿no? Y lo mismo, o sea, si ustedes después quieren darse la vuelta, estaría súper bien para que ustedes puedan comprobar si está bien lo que uno dice o no. Y ustedes se puedan dar su propia idea. Lo primero que vi es que realmente, bueno, fui el último día, el domingo, en la noche, como eso de las 9. Sí había gente, pero no había tantísima gente. Había como algunas partes, digamos, que está como más estrecho el espacio y pues se veía más lleno, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, la gente andaba caminando bien. Los juegos sí tenían personas que estaban participando, pero pues tampoco estaba como repleto. La parte que estaba más llena es como hacia este ladito donde está la rueda Chicago. Ahorita lo voy a llevar para allá, para que ustedes puedan ver. Y es donde había más gente porque pues están los juegos, digamos, para grandes. Entonces, obviamente, pues los chavitos no son los que estaban más por ahí. Y pues estaba bastante lleno. Hay muchos puestos, digamos, por ejemplo, como pintacaritas. Habían muchos puestos para vender pinchos, creo que se llaman. Que son los de camarones y los de carne y así. Habían puestos de tacos, tortas, etc. Y pues muchos juegos así como de tirar al arco o había uno que estaba sobre el agua. Son unos globos donde los niños se meten y pues a partir de ahí empiezan como a girar, ¿no? Sobre el agua. Es como divertido, se me hizo bastante bien para los niños. Pero yo seguía buscando las enchiladas porque yo decía, es que esto es la feria de la enchilada y no he visto un solo puesto de enchiladas. Bueno, seguimos buscando. Yo todavía continuaba. Miren, este es el jueguito que les comentaba. Que tenía así como globitos sobre el agua. Y les digo, de las enchiladas la verdad seguía buscando. Todavía no he encontrado. Así que vamos a seguir dando la vuelta a ver si todavía o si tengo la suerte de encontrar enchiladas porque empiezo a preocuparme. Empiezo a preocuparme realmente de que no las veo. Bueno, y todavía sigo buscando las enchiladas porque no las encuentro. Hay muchos juegos, les digo, o sea, la verdad es que se me hace que hay muchos juegos. Aproximadamente son como tres calles que están completamente cerradas. Tres calles largas, la verdad es que está algo grande. Y miren lo que me encontré. El toro mecánico. Híjole, ¿será que me subiré? ¿Será que no? ¿Me animaré? Vamos a ver primero. Miren, esta chavita valiente se va a subir. Vamos a ver qué tal, a ver qué tal le va. Luego, esos juegos que creen que me dan un poco de miedo porque la verdad es que, híjole, luego se ponen medio salvajes, digamos. Y al principio empieza bien suavecito y con mucho cuidado. Pero no, luego te avientan bien fuerte. Y pues sí, la verdad a mí se me da miedo caerme. Así que, no amigos, les debo el subirme. No me subiré. Pero pues miren, esta chava la verdad muy valiente se subió. Y pues ha aguantado bastante. Vamos a ver cuánto tiempo dura en caerse. O si pues realmente aguanta más que los caballeros. Porque luego los caballeros son bien fuertes. A ver qué tal le va. A ver qué tal le va a hacer. Y digo, se cayó muy feo la chava. La verdad, sí rebotó un poquito, pero estuvo muy divertido. Y pues miren, estos puestos de pan me encantan porque venden pan con muel. Y es súper rico. O sea, la verdad es que me gusta porque tiene como una textura muy rica. Y no es caro. O sea, la verdad es como esos pancitos así apenas para el friecito, para tomar café. Están perfectos. Habían muchos puestos de este tipo. Habían también vendedores de ambulantes. Nos encontramos por ahí un caballito que tenían para poder montar. Y un polín. Entonces, la verdad es que les digo, se habían muchas cosas. Es también de ahí las bebidas, las fresadas. Y creo que habían, ¿qué se llaman? Cheladas, ¿a qué? Que no tienen alcohol. Sin alcohol, eso sí es importante mencionarlo porque no vi gente tomando en la calle. No sé realmente si se permite dentro de la feria, pero no vi gente tomando en la calle. Entonces, es importante que lo consideren para que no vayan a tener por ahí un problema. Otra cosa que les quiero mencionar es que vi bastante policía. Y eso me gusta porque se hace muy seguro. Entonces, tengan la seguridad de que sí hay vigilancia, no está como descuidado. Y las entradas están cerca. De hecho, están policías en las entradas, pues viendo a ver, ¿no? Quién está andando y qué está andando y así. Entonces, se hace bastante seguro y eso me gustó mucho en realidad. Seguimos dando la vuelta. Les digo que de estos puestos de pan sí vi muchísimos. La verdad que eran bastantes, venden pizza y pan. Tienen muchos puestos de tacos, también vi varios diferentes. Y tienen puestos también de, ¿cómo se llama? De crepe. Sí, también vi por ahí. Ah, hot cakes. Vi también hot cakes que vendían. Entonces, les digo, hay muchos diferentes tipos de comida. Pero yo sigo buscando las enchiladas. Es que no las encuentro. No las encuentro. He caminado, he caminado, he caminado. Y no las veo. Estoy un poco consternada porque se llama la feria de la enchilada. Pero no hay enchiladas, fíjennos. Hay tacos rojos, hay de todo. Pero, ¿dónde están las enchiladas? Eso es lo que vengo a buscar. Eso es lo que quiero probar. Y, pues, no. No las encuentro, amigos. Bueno, ¿qué creen? Que, como les digo, estaba acá en la muestra gastronómica. Es un tipo de muestra gastronómica como la que está en la Fenapo. Y, pues, hay varios puestos de enchiladas. Entonces, encontramos un puesto acá que tiene enchiladas con carne de Sonora. ¿De Sonora? Sonora. De Sonora. Y, pues, la persona que cocine de más es de Sonora y dice que de ahí trae la carne. Entonces, vamos a comprar un plato. Lo vamos a probar. Y les voy a decir si es verdad que sabe bueno. O si nada más me anduvieron engañando. Porque ya me sentía un poco estafada, la verdad. Porque anduve por toda la feria y no encontraba las enchiladas. Yo dije, esta es la feria de la enchilada. Pero no hay enchiladas. ¿Qué está sucediendo? Pero no. En realidad, sí. Sí hay enchiladas. Están hasta el final. Y la verdad, sí, vale la pena. Huele súper rico. Déjenme una vuelta. Todavía hoy alcanzan. Hoy alcanzan, ¿eh? Este es el último fin. Y si no, este es el otro año. Pero vengan a probarlas porque sí, vale la pena de verdad. Y bueno, como lo prometí el Teona, tuve que traerme unas enchiladas a mi casa porque me empezó a llover y la verdad, pues sí tuvimos que irnos. Pero miren, la verdad, está muy rico. Las probé, está muy buenas. Esa carne de Sonora, mis respetos, está muy rico, de verdad. Y valió la pena. Así que valió la pena la búsqueda. Al final las encontré. Lo que tengo que decir de la feria de la enchilada es que me gustaría que la muestra gastronómica fuera más grande. O sea, realmente debería darle un poco más de lugar a eso. Porque, pues al final de cuentas, está hecha para eso, ¿no? Está hecha para homenajear las enchiladas por cocinas. Y creo que deberían hacer un poco más grande la huelta. Es lo único que podría decir como que no me gustó tanto, que estaba muy chiquita. Pero la verdad estaba bastante bien. Y les digo, los huecos tenían la verdad, la verdad, súper rico. Y esa que probamos, la verdad, estaba súper buena. Entonces, por ese lado, muy bien. Conciertos muy bien. A la gente, sé que les gusta mucho. Yo creo que vale la pena visitar la feria de la enchilada. Sí, vale la pena que la visiten. Así que para que luego se den una vuelta y conozcan San Francisco. Como siempre, yo les agradezco por todo su cariño, por su apoyo. Gracias por todos los mensajes que me dejan, por sus likes. Si los veo, si los leo. Entonces, les agradezco mucho por todo eso. Si no son suscritos de este canal, suscríbanse. El botón está por aquí abajo. Es totalmente gratis. Y eso me ayuda muchísimo a motivarme para seguir subiendo contenido. Y aparte de eso, recuerden dejarme un like si les gustó el video. Y déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Les gustan las enchiladas o tosines o no? Recuerden compartir este video si no lo han compartido. Esa es la única forma de seguir creciendo. Como siempre, les mando un beso y un abrazo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.